¿Cómo están? Muy buenos días, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí. Les queremos dar la bienvenida a esta 17ª versión de la Expo FEMER 2016 y a este seminario inaugural que tiene por título Más Transparencia, Mejores Negocios para la PyME, que es patrocinado además por Chile Compra. Quiero primero saludar esta mañana a quienes nos van a acompañar aquí en este evento, al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, a la Directora de Chile Compra, Trinidad Inostrosa, a la Jefa de División Empresas Menor Tamaño del Ministerio de Economía, Alejandra Dañino, a la Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Proveedoras del Estado AMEPE, Gloria Urbina. También a autoridades del mundo público y privado que se encuentran junto a nosotros, el Tesorero General de la República, el señor Hernán Frigolet Córdoba, al General Sr. Jorge Vidal Varas, Director de Logística de Carabineros. También queremos agradecer la presencia del General Sr. Roberto Cabrera Jerez, Director de Compras Públicas de Carabineros, al Coronel Sr. René Ureta Toledo, Jefe de Gabinete, Director de Compras Públicas de Carabineros. Queremos agradecer la presencia del Director Subrogante de la Dirección de Crédito Prendario, el señor Mario Acuña Prams, y también a representantes del sector privado, Jaime Soto, el Secretario General de Acti, Francisco Nilo, el Gerente de Comercio de BCI, y también un especial saludo a los expositores, oficiadores, patrocinadores y empresas proveedoras del Estado, a funcionarios públicos y a todos los amigos que nos acompañan en esta oportunidad. Esta feria que es organizada y producida por Pravex y Sedentos y que cuenta con el patrocinio de la Dirección de Chile Compra es probablemente el mayor encuentro, no es probablemente, es de hecho el mayor encuentro del mercado público y privado y se constituye además en una, podríamos decir, oportunidad única definitivamente de encuentro entre proveedores por una parte y compradores del Estado por otra, donde no solamente grandes, sino que también pequeñas y microempresas tienen la posibilidad de interactuar y lo pueden hacer además de forma directa con los encargados de compras y funcionarios de los prácticamente 850 órganos del Estado. Esta mañana en este espacio de conversación queremos profundizar en cómo la transparencia se ha convertido en un factor que es, de hecho, tremendamente fundamental para efectuar negocios exitosos en el mercado público y favorecer también el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, de las pymes. Y es en ese contexto que vamos a conversar con las autoridades de la Contraloría y de Chile Compra, nos van a dar cuenta de las herramientas de control social y de transparencia con las que cuentan y desde el Ministerio de Economía también vamos a abordar cuáles son las políticas de fomento y apoyo a los micro y pequeños empresarios. Desde el ámbito proveedor, una cuestión también que por supuesto es importante para nosotros, vamos a contar con la presencia de Gloria Urbina, la Presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias Proveedoras del Estado, AMEPE, quien desde, por decirlo de alguna manera, el otro lado de la vereda va a dar su visión de las acciones que se han llevado a cabo desde el Estado para promover, no solamente promover, sino que desarrollar también y fortalecer la participación de la mujer en el campo de las compras y de las licitaciones públicas. Queremos contarles también que este seminario está siendo transmitido vía streaming a través de la web www.expofemer.cl, así que para quienes nos siguen por internet o quienes están en la sala puedan compartir sus comentarios, sus fotografías en Twitter a través del hashtag ChileCompra y también Expo FEMER. Quienes están aquí además en la sala cuentan con papeletas donde pueden efectuar preguntas a los panelistas que van a ser recogidos por asistentes de la sala, me las van a entregar a mí, las vamos a hacer también por supuesto en la medida de lo posible. Antes de dar inicio a este panel, propiamente tal, la Directora de Chile Compra, Trinidad y Nostrosa, nos va a dar a conocer cuál es la situación en materia de transparencia en el sistema de compras públicas y cuál ha sido la participación de las empresas de menor tamaño en el mercado público. Antes de darle la palabra a Trinidad, quiero compartir con ustedes un pequeño video introductorio. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Y ya les comentaba la alta participación y número de ofertas que se tiene. Y también el 76% de las compras reciben más de tres ofertas en el año 2015. Y también este es un indicador que nos interesaría cada año en mejorando y efectivamente ha ido subiendo que se presenten más oferentes en cada proceso de licitación. Bien, en materia de participación de MIPE, ya lo decíamos, alta participación, 45% a nivel nacional. Si sacamos la región metropolitana, esta cifra sube el 55% del total de las cifras. Hay regiones que claramente lideran y están por casi cerca del 70% de los montos transados en la región, como la región del Maule. Se lo adjudica a empresas, micro y pequeñas empresas, versus la participación que tienen las empresas de menor tamaño en la economía nacional, que es solamente un 9%. A su vez, la Unión Europea, esta participación también no es muy relevante en el sistema de compras públicas. Chile Compra es la mayor plataforma de comercio electrónico del país. Tenemos más transacciones totales que total de la banca y también que el retail, que considerados individualmente. Tenemos 6.000 usuarios operando simultáneamente en esta plataforma, 150.000 usuarios activos, 4 ofertas por minuto se están presentando dentro del sistema y 180 adjuntos por minuto. La verdad que la cantidad de documentación hoy día, el storage que existe en el sistema es enorme y la cantidad de información que existe es muy amplia también. Y por eso también nosotros estamos perfeccionando nuestros sistemas de monitoreo, adquiriendo nuevas herramientas tecnológicas que nos permitan también consultar bases de datos no estructurados, de manera de poder también hacer mejores recomendaciones a los organismos públicos. En materia de planes de compra, y también esto es una novedad también, y un mensaje al sector privado. Aquí hubo un gran esfuerzo durante el año 2015 de los organismos públicos y principios de este año de elaborar sus planes de compra. Y podemos señalar que a la fecha tenemos 697 organismos públicos que publicaron sus planes de compra y que representan en total cifras del orden de los 6.300 millones de dólares. Es decir, hoy día ustedes pueden conocer qué es lo que van a comprar los organismos públicos y en particular un organismo público dentro del año. Lo que también les permite anticiparse a los efectos de preparar, ¿no es cierto?, sus negocios y sus ofertas en aquellas licitaciones que se van a averir durante el año. Así que esta va a ser una tremenda herramienta disponible para los proveedores. Y desde la perspectiva de los compradores, muy importante también, porque les permite planificarse, organizar su proceso de contratación dentro del año. Y ojalá en algún tiempo no tener la concentración excesiva que tenemos al final del año en donde todos están comprando apurados y muchas veces se compra mal. Una de las, también, una de las principales y generalmente recurrentes observaciones de Contraloría cuando hace fiscalizaciones de los organismos públicos es que no tenían su plan de compra. Así que, bueno, yo creo que estamos avanzando en la línea correcta y hoy día ya tenemos estos 697 organismos públicos que han hecho este esfuerzo de organizar sus compras. Ahora, contarles que también nosotros, esto de la alta participación de las micro y las pequeñas empresas, siempre cuando participamos en foros internacionales nos consultan por qué Chile, sin tener cuotas de participación, y muchas veces participamos en foros internacionales, y la mayoría de los países ponen cuotas de participación, es decir, 20% va para las micro y pequeñas empresas, 30% tienen reservas de mercado. En Chile, sin tener estas cuotas ni estas reservas de mercado, hemos logrado tener tan altas tasas de participación. Y nosotros hicimos un estudio y quisimos ver qué está ocurriendo, por qué en Chile tenemos estos buenos resultados. Y la verdad es que nosotros, de acuerdo a las medidas que internacionalmente se consideran como en fomento de la participación de las empresas de menor tamaño en el sistema, como aquellas que corresponden o que son válidas para estos efectos, nosotros identificamos que casi el 90% de todas aquellas medidas que están, se usan en distintos países del mundo, nosotros efectivamente las estamos utilizando. Y es por ello que finalmente estamos teniendo estos resultados, que se refieren, una de ellas, acceso universal a todas las compras. Nosotros no tenemos restricciones, cualquier proveedor puede participar en cualquier licitación, indudablemente que tendrá que ver con las exigencias que están en cada base de licitación. Pero, en principio, no hay ningún tipo de restricción. Luego, se modificó el año 2015, ¿no es cierto?, en agosto, comenzaron a regir las 53 modificaciones al reglamento de compras públicas. Una de las principales peticiones que teníamos de las empresas de menor tamaño era la posibilidad de asociarse para participar en licitaciones de mayor envergadura de manera de unir capacidades. Bueno, y hoy día tenemos la Unión Temporal de Proveedores, pensada en las micro y las pequeñas empresas, no en las grandes. No estamos pensando acá y tampoco, y es un tema que también está mirando la Fiscalía Nacional Económica, y lanzamos una directiva de Unión Temporal de Proveedores, precisamente pensando en las micro y las pequeñas empresas. Disminución de las boletas de garantía. Aquí también hay varias modificaciones en la normativa, en el sentido de restringir o prohibir que los organismos públicos limiten la presentación de garantía. Cualquier garantía que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa debe ser aceptada, y sabemos que hay instrumentos de garantía que tienen distintas cargas financieras. Les paso el aviso de que tenemos arriba también un pabellón, un pasillo de financiamiento también donde ustedes pueden hacer las consultas. Tenemos también capacitaciones presenciales y virtuales, gratuitas. Nosotros Chile Compra, el registro de proveedores está presente acá Alejandro Barado, el gerente del registro de proveedores también. Se hacen miles de capacitaciones durante el año y gratuitas, tanto presenciales como virtuales, y se recorre el país haciendo capacitaciones. Y también gestión de pagos oportunos, que es uno de los temas muy relevantes. Hemos avanzado, tenemos grandes brechas aún, pero hemos logrado durante el año 2015, se logró que más de 1.400 proveedores efectivamente se mostraran satisfechos con las gestiones que estamos haciendo en materia de pago oportuno. Y ya durante el año 2016 tenemos más de 800 proveedores que también han resultado y nos han expresado, digamos, estar satisfechos con las acciones que estamos haciendo en materia de gestión de proveedores. Bueno, esto es una síntesis del gran número de medidas que estamos implementando, para lo cual para nosotros también es fundamental, y por eso la presencia tanto de Ministerio de Economía, con el cual también tenemos alianza de trabajo para fortalecer la participación de las empresas de menor tamaño, y por supuesto de la Contraloría General de la República, que es parte fundamental de nuestros aliados estratégicos, porque necesitamos que este mercado funcione de manera transparente y también que probablemente, y para eso es fundamental el trabajo de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengo varias preguntas, sin embargo, que hacer. Vamos a aprovechar este tema. Quiero, para entrar en materia y poniendo además énfasis en esta temática, que es la temática principal del seminario, que se llama, insisto, Más Transparencia, Mejores Negocios para la PyME. Voy a partir con el Contralor General de la República, don Jorge Bermúdez. Primera pregunta, ¿cuál es el rol de las compras públicas, particularmente en la lógica, en el rol de las compras públicas, en la lógica de la prevención de la corrupción y la generación de buenas prácticas, tanto públicas como comerciales? Bien, gracias. Gracias por haberme invitado además a este panel. No pensé que iba a tener un público tan amplio y tener la oportunidad de también expresar algunas ideas a partir de lo que me preguntas. Yo no quiero que suene mal lo que voy a decir, pero siempre lo digo, tengo una sola forma de decir las cosas y es de forma directa. Las compras públicas son un punto álgido en la gestión del Estado. Y cuando digo álgido es porque por ahí se puede filtrar la corrupción. ¿Por qué? Porque la compra pública es el momento en que el Estado se pone en contacto con el mundo privado y se pone en contacto económicamente, es decir, en la prestación, el servicio o el bien que está pagando el Estado a un privado. En ese contacto entonces se puede colar ese germen de la corrupción. Por lo tanto, uno puede ver la compra pública como un problema y nuevamente, aunque suene un cliché, puede verlo como una oportunidad. Yo creo que en nuestro país lo hemos visto más bien como una oportunidad. ¿Por qué? Porque es precisamente a partir del desarrollo, y lo voy a denominar así como sistema de compras públicas, primero como Chile Compra, después como Mercado Público, que es la plataforma más conocida, que hemos ido acostumbrándonos a que la transparencia es precisamente el antídoto contra ese germen, que es la corrupción. Ahora bien, evidentemente los gérmenes siempre van mutando, siempre van cambiando, siempre van adquiriendo nuevas formas. Por lo tanto, la vacuna que teníamos antes ya no nos sirve para ese mismo germen, que se llama igual, pero que tiene otras características y que ha mutado. Por lo tanto, la transparencia siempre es una obra que está en proceso, en construcción, y por lo tanto el sistema de compras siempre va a tener que ser un sistema en donde vamos a tener que estar trabajando en poder atajar y prever esas posibles filtraciones de este germen. Yo creo que cuando se adopta el sistema de compras públicas en nuestro país, cuando lo implantamos y cuando Chile se transforma realmente, y como lo dije el otro día en la cuenta pública, con tan poco se hace tanto, porque en realidad, y esto no lo digo en un tono peyorativo, cuando la dirección de compras públicas con tan poco hace tanto, porque realmente es así, con un sistema muy inteligente, pero han logrado hacer tanto y posicionarse tan bien en nuestra institucionalidad, cosa que no es fácil. Yo creo que demuestra que uno si es eficiente, si utiliza bien los recursos, y si es inteligente en usarlos, puede alcanzar muchos logros. O sea, yo lo he dicho en mi vida pasada, antes de este cargo, yo utilicé el ejemplo de Chile compras en algunos seminarios internacionales, y en realidad todo el mundo se sorprendía respecto de cómo funcionaba el sistema en Chile. Obviamente que no es un sistema perfecto, y yo sé, seguramente aquí hay muchos proveedores que en algún momento se han sentido desalentados por los resultados que han obtenido, o por la respuesta que han tenido frente a una no adjudicación, vamos a decir. Perdona, solamente para poner un ejemplo. Tú dices, obviamente no es un sistema perfecto. Miramos el medio vacío un segundo. ¿Dónde podría uno poner como ejemplo, esto es perfectible? Yo creo que hay una palabra acá que es muy importante, y es el riesgo de concentración, y una segunda que es el riesgo de colusión. Yo creo que ahí hay dos puntos que son muy difíciles de manejar, porque eso normalmente se produce de la administración hacia afuera, donde uno no puede entrar directamente. Por lo tanto, siempre las medidas son paliativas. Eso en primer lugar. En segundo lugar, porque si uno revisa los sistemas de licitación, si uno revisa las bases, muchas veces encuentra que ahí hay un margen de discrecionalidad de la administración, y está el riesgo de hacer bases a la medida. Y por lo tanto, algunas bases a la medida que a lo mejor están hechas para favorecer a un proveedor, lo cual desde luego que no es una práctica indeseada, o lo hago para no favorecer a nadie. Y por lo tanto, cuando lo hago para no favorecer a nadie, estoy pavimentando el camino para llegar a un trato directo, declarando la desierta. Y esos obviamente son elementos que nosotros todavía tenemos donde tenemos que avanzar. Porque el trato directo es, por regla general, un ámbito que está permitido, pero es sospechoso. Al menos opacio. Exactamente. Desde el trabajo que realiza el Ministerio de Economía, me gustaría preguntarle a la jefa de edición de empresas de menor tamaño del Ministerio de Economía, Alejandra Dañino. Alejandra, gracias por estar aquí también. Bienvenida. ¿Cuáles son las acciones que el gobierno desde esta cartera básicamente está haciendo, está efectuando para el fomento de la micro y pequeña empresa? Porque creo que es relevante también mirarlo desde esa otra óptica. Así es. Buenas tardes ya. Gracias, Trinidad, por invitarme. Buenas tardes, Contralor. Buenas tardes, Gloria. Y buenas tardes a todos. Un gusto estar acá. Esta fue mi casa. Por lo tanto, me siento muy contenta de estar aquí y participar. Y bueno, desde el Ministerio de Economía, en los ámbitos de política pública para promover una mayor participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en el mercado, estamos haciendo varias cosas. Un ámbito de trabajo, como la Trini lo decía, ha sido todo el trabajo con el acceso al mercado de compras públicas que viene desde sus inicios, en los inicios de Chile Compra. Básicamente, las pequeñas empresas, voy a hablar de las empresas de menor tamaño, se encuentran, uno podría caracterizar en tres los grandes problemas que tienen. Uno son financiamiento. El otro es acceso a mercado. Y el tercero tiene que ver con prácticas de gestión y capacitación. Uno podría resumir en esos tres. En los temas de acceso al mercado, evidentemente, el mercado como funciona Chile Compra es una buena muestra de que se puede hacer. Y la transparencia en los medios electrónicos hoy día, este sistema ayuda en eso. En temas de financiamiento, básicamente los temas de instrumentos para que las empresas de menor tamaño tengan acceso al mercado del financiamiento de una manera más competitiva. Las brechas hoy día de financiamiento implican que las condiciones de crédito para las pequeñas empresas son desventajosas respecto a las grandes y ahí estamos haciendo una serie de reformas que tienen que ver con sistemas de garantías mobiliarias, es decir, que puedas ocupar otras cosas y no los bienes, los típicos como bienes inmuebles, contratos y otros, que puedan servir de garantía y eso permita mayor acceso y menores tasas y mayores plazos en crédito. En temas de gestión, los centros de desarrollo y negocio. Tenemos a lo largo de Chile, vamos a terminar con 50 centros, hoy día ya tenemos 24 operando, este año vamos a bordear los 35, donde las pequeñas empresas pueden acercarse y tener mentoría durante un periodo de tiempo y los ayude a ser mejores. Y en los temas de acceso, bueno, el mercado público, como les decía, es una de las políticas importantes para nosotros, el tema de pago, proveedores ahí hemos hecho un trabajo interesante con Chile Compra de promover el sello Propime, que es una iniciativa que certifica a las empresas grandes y se comprometen a pagarle a las empresas más pequeñas en plazos prudentes, porque eso es capital del trabajo y eso le permite a las empresas sobrevivir. Por lo tanto, en todos estos ámbitos, el Ministerio está haciendo muchas acciones y, bueno, es un espacio muy importante para nuestro país. La mayoría de las empresas son empresas de menor tamaño, proveen, son la fuente de empleo de más del 50% en nuestro país, por lo tanto, es necesario acompañarlas y hacer buena política pública para que florezcan. Perfecto, muchas gracias. Aprovecho también de preguntarle como proveedora del Estado y Presidenta de la Asociación de Cujeres Empresarias, AMEPE, a Gloria Urbina, para que... Bienvenida, muchas gracias. Si le puede acercar el micrófono, tiene... Ahí, muchas gracias. Tu opinión sobre las distintas acciones que se están llevando adelante, por una parte, desde Chile Compra y en conjunto con el CERNAM, Economía y otros organismos públicos, no solamente públicos, quiero insistir, también privados, para potenciar la participación de las mujeres como proveedoras del Estado. Bueno, buenas tardes. Gracias también por la invitación. Bueno, Chile Compra sin duda trabaja súper duro y se ha enfocado en promover la participación de las mujeres empresarias, empresas que son lideradas por mujeres y en colaboración con instituciones públicas y también privadas, como nosotros, como AMEPE. Una medida concreta que se lanzó hace poco tiempo fue la Directiva Número 20. Chile Compra incorporó la posibilidad de que los organismos públicos, que los compradores, de alguna manera, en sus bases de licitación, puedan incorporar criterios de evaluación que premien de alguna manera a las mujeres que lideran empresas, como una manera de incentivar, digamos, el impulso a estas instituciones. Por otro lado, también incorporó una nueva cláusula, que tiene que ver con una causal de trato directo, habíamos estado hablando de trato directo hace poco, que también apunta a una mayor inclusión de las empresas lideradas por mujeres. Sabemos que también se está trabajando mucho en capacitar, en informar a los compradores para que ellos impulsen de alguna manera y promuevan la participación de las empresas lideradas por mujeres, pero creemos que esto tendría mayor impacto, por ejemplo, si se pudiera incorporar dentro del reglamento de compras públicas, que esto fuera de alguna manera una obligatoriedad, no solamente una recomendación o una sugerencia, ¿cierto? O, por ejemplo, si se pudiera aumentar el monto mínimo de esta nueva causal va a poder vender a través de trato directo, que de alguna manera esto pudiera también, si ese monto que son 10 UTM vendría por un monto más alto, podría apoyar a las microempresas que son del segundo o del tercer tramo o a las pequeñas empresas, no solamente a las microempresas más chiquititas. Estas son compras muy pequeñas, estamos hablando de 10 UTM, son 450 mil pesos. Ahora, de todos modos, esto igual es un comienzo, creo yo. O, por ejemplo, que pudiéramos hablar de esas cuotas de mercado, quizás poder destinar un porcentaje del presupuesto a compras de empresas lideradas con mujeres. ¿Eso se puede? ¿Se ve muy lejano? ¿Se ve posible eso en el corto o mediano plazo? Yo creo que la experiencia nos da cuenta que finalmente las cuotas en nuestro sistema han quedado chicas, porque cuando nace el sistema existía mucha preocupación, y quizás entendible de parte, especialmente los gremios, esto habla de la historia, yo no estaba en Chile, pero estaba ahí en los registros, estaba Alejandra. Los gremios señalaban, aquí vamos a perder quienes se van a adjudicar los negocios, dado que un sistema completamente electrónico van a ser las grandes empresas. A la vuelta de los años, estamos viendo que más del 60% de los montos se los adjudican, y estaban pidiendo un 20% de cuotas, pero con un sistema así de transparente, y que permite así la igualdad de acceso, estamos hablando por sobre los 60% de los montos, se las adjudican a empresas de menor tamaño. En Estados Unidos tiene una experiencia de poner cuotas de participación de 5% de las compras públicas para reservas de mercado para empresas lideradas por mujeres. No han logrado ni siquiera llegar al 5%. Nosotros creemos que si estimulamos la participación de las mujeres, ya estamos viendo que fueron muy activas, incluso tienen su asociación de mujeres empresarias, podemos crecer mucho más que eso. Quiero recordarle que tienen tarjetas, si quieren hacer ahí preguntas, la escribe y levanta la manito a alguien que va a pasar a buscarla, si no voy yo mismo a buscarla. Aprovecho de preguntarte, Trinidad, porque este sistema de compra que se define como, tú mismo lo decías, un sistema que es transparente, es pro, lo hemos estado mirando aquí también desde la mirada del contralor, me gustaría saber... Si la pregunta puede ser un poco amplia, pero voy a tratar de agotarlo un poco, ¿cómo se puede promover de alguna forma la transparencia y la probidad en las contrataciones cuando son tantos los organismos que al mismo tiempo están adscritos al sistema? ¿Cómo en el fondo uno puede tratar de garantizar que efectivamente lo que se quiere es lo que se cumple? Yo creo que hay varias acciones, yo creo que hay una responsabilidad pública indudablemente, aquí también un saludo a muchos funcionarios públicos de regiones que están aquí presentes, veo a gente de la Unión que está por ahí, pero sí hay muchos, no sé cuántos funcionarios o personas de regiones tenemos, a ver, que levanten la mano. Importante. Yo creo que esto es parte de lo que estamos haciendo, porque con este discurso de probidad, de transparencia, aquí hay 30 talleres gratuitos, y que hacemos y que recorremos el país y que lo hacemos todos los años y que es un tema y uno va a regiones y se llenan nuestras capacitaciones, la necesidad que tienen nuestros funcionarios públicos de información es fundamental. Es la labor de Contraloría muy importante, pero la labor de los proveedores es tremendamente importante, nosotros hemos disponibilizado una plataforma de reclamos y hoy día vemos también cómo la tasa de contestación de los funcionarios están haciendo cargo de esos reclamos, la labor de la ciudadanía, la labor del periodismo de investigación, aquí es imposible trasladar toda la responsabilidad del Estado, o sea, tendríamos que tener por cada, un fiscalizador probablemente en cada una de las licitaciones, son dos millones de órdenes de compra que se emiten al año, por tanto yo creo que aquí es fundamental, y por eso digo yo para que este sistema funcione correctamente, que cada uno también asuma su responsabilidad. Y cuando hay situaciones irregulares, hay distintos mecanismos, tenemos sistemas de denuncias, de reclamos, Contraloría también tiene todo un sistema de denuncias, ahí podrá hablar el Contralor, tenemos acá un stand de Contraloría también para orientar, entonces aquí muchas veces que tenemos miedo, nos dicen algunos proveedores, es que se nos pueden sancionar si nosotros reclamamos. ¿Por qué? Es su derecho el reclamar, y es lo que corresponde. Y además, ojo, porque muchas veces, si son obras humanas, y como obras humanas también se cometen errores, muchas veces se cometen errores por parte de los funcionarios públicos, y muchas veces un reclamo presentado oportunamente permite que se pueda corregir aquellos errores. Perfecto. Buen punto ese, la falibilidad también está ahí presente ahora. Déjeme preguntarle, Walter Contralor, entonces, cómo evalúa el uso de esto que se llama la inteligencia de negocio como herramienta no solo para promover la transparencia, la lucha contra la corrupción, especialmente al monitoreo que realiza este observatorio de Chile Compra, para tratar de entender también en el aras de lo que estamos conversando aquí, de más transparencia, al final redundan mejores negocios para las pymes. Yo creo que el observatorio de Chile Compra es una experiencia más que exitosa en materia de utilización de tecnología y de inteligencia de negocios para poder levantar los problemas, hacerlos presentes y tratar de buscar las soluciones. Eso yo creo que hoy día no sería pensable el sistema de Chile Compra sin ese observatorio que en realidad es una demostración de que se pueden hacer cosas aplicando tecnología, aplicando inteligencia y aplicando el conocimiento que se tiene hasta ahí. A nosotros mismos nos ha servido mucho para poder definir ciertas acciones de fiscalización. O sea, como Contraloría nosotros hemos tenido ahí, por eso lo dije el otro día, una sociedad importante, una alianza estratégica con Chile Compras para poder nosotros, a su vez, utilizando nuestro sistema, hacer priorización de qué es lo que vamos a fiscalizar. Porque obviamente en términos de monto, en términos porcentual, en términos de concentración de mercado, en términos de repetición de algunos proveedores, etcétera, es muy importante esa información que nosotros podamos obtener. Por lo tanto, eso a mí me parece que es fundamental. Y más ahora con la nueva ley que entrega a la Contraloría la fiscalización de las declaraciones de patrimonio e intereses. Porque ahí es claramente inteligencia de negocio, es decir, utilizar bases de datos existentes para saber cuáles son los intereses que tiene el funcionario público o que podría tener, por ejemplo, en una sociedad que aparece por ahí y que está prestandole algún servicio o le está vendiendo algún bien al Estado. Por lo tanto, a mí me parece que eso es fundamental y es hacia dónde va la fiscalización hoy día. Alejandra, aprovecho de preguntarte, ¿cómo piensas tú que un mercado público electrónico y transparente, si es posible que me ponga un ejemplo, puede generar mayores oportunidades para las empresas locales de todo el país, por supuesto? Y por otra parte, ¿de qué forma la simplificación de trámites también impulsa, de alguna manera, su mayor participación? Bueno, resulta para mí bastante fácil responder. Efectivamente, cuando uno recuerda, como yo soy antigua en la administración pública, cómo comprábamos antes, es increíble el cambio. Han pasado, ¿cuántos? 13 años, 13, 15 años desde que partimos la ley, desde el 2003. Un sistema que estaba atomizado, donde la información radicaba en cada uno de los servicios, donde las bases de licitación había que comprarlas, había que ir a comprarlas físicamente. Donde había y había, uno se acostumbraba a comprarle a ciertos proveedores, no, yo no estoy hablando ni de corrupción, sino que era cuando tú implementas un sistema como este, donde desde cualquier parte puedes mirar las ofertas o la demanda que hay de productos, usas las tecnologías. Sin duda, es súper inclusivo en términos de lo local. Y también porque votó muchos paradigmas, ¿no? No, aquí hay que, todavía siguen habiendo algunos, hablábamos con los carabineros, antes de empezar acá, de que hay ciertos sectores y ciertos nichos donde todavía la oferta que hay en el centro es más, más mejor, como dicen, es más sofisticada. Sin embargo, la posibilidad que le da este sistema a las regiones, a las unidades, sobre todo las que son descentralizadas y están desconcentradas, de comprar local, son inmensas. O sea, el tema del uso de la tecnología acá marcó un cambio muy, muy grande. Y bueno, simplificación de trámites es evidente. Ya desde el hecho de que no tienes que ir físicamente, todo el costo que implica la simplificación para el proveedor de ir a buscar, sino que de estar en tu espacio, en tu oficina, mirando cuáles son tus oportunidades, sin contar con una serie de papeleo que se empieza a reducir o se empieza a manejar electrónicamente en el sistema. Sin duda, Chile Compra fue y sigue siendo un buen ejemplo de lo que es simplificación de trámites. Nosotros estamos hoy día haciendo una experiencia que esperamos, que es sobre todo para las pymes, que se llama escritorio empresa. Donde la idea es justamente que todos los trámites de los empresarios con el Estado estén en una plataforma. Y eso implica el interactuar e interconectarse. Y eso es muy importante para los pymes. Porque si hay una cosa que los distingue de las grandes empresas, es que son ellos solos. Ellos hacen de todo. Cuando la persona que está dueño de la empresa tiene que ir a la ventinilla A, B, C, D y E, es tiempo improductivo. Chile Compra contribuyó mucho en eso. Y bueno, vienen otras iniciativas en ese sentido también. Excelente. Gloria, esto me va a servir mucho también para poder ampliar la mirada que hace un rato nos estabas entregando. Primero, si te puede referir a la importancia que tiene el mercado público para el desarrollo, no solamente de una empresa en términos generales, sino que en términos particulares de liderazgo, como el que tú estás representando en estos momentos, como una política de incentivo a la participación también femenina. Sí. Bueno, Chile Compra sin duda es súper importante para las proveedoras, digamos. Muchas de las empresas que están lideradas por mujeres se sostienen gracias a las transacciones que hacen a través de Chile Compra, porque son sus principales clientes. Ahora, sin duda, la política pública puede marcar una tremenda diferencia. Si hay más políticas públicas de apoyo, políticas públicas de género, me refiero, que apoyen a nosotras como empresarias, se necesita avanzar mucho más, sin duda, en el país. Por ejemplo, falta de infraestructura. Muchas de las problemáticas de las mujeres empresarias hoy en día tienen que ver con la falta de financiamiento, con la falta de capital de trabajo. Se pueden generar políticas públicas, por ejemplo, respecto a, oye, se puede acceder quizá a una línea de financiamiento especial para mujeres empresarias a través del Banco Estado, que estén avaladas por órdenes de compra que hayan sido emitidas por el sector público, por compradores del sector público. Nos ayudaría muchísimo. La política pública es muy importante porque las mujeres, de alguna manera, las mujeres empresarias aquí en Chile, ayudan a promover el desarrollo económico del país. O sea, y además ayudan a disminuir la brecha en términos de igualdad social. Las mujeres empresarias, además, necesitamos más visibilidad. Necesitamos mostrarnos, necesitamos saber quiénes son. Hay muchas mujeres empresarias que son grandes profesionales. Hay una gran fuerza laboral femenina que no se ve. Si ustedes ven públicamente, normalmente los que se ven son hombres empresarios, las mujeres... ¿Por qué crees tú, perdón, que pasa eso? ¿Por qué crees que se da ese escenario? ¿Por qué no se ven? Díganos más. Yo creo que falta, falta... Mira, estamos trabajando en eso. Uno de nuestros principios como asociación de mujeres es justamente trabajar en eso, en mostrarnos. De hecho, acá tengo un catálogo en mis manos, que es nuestro primer catálogo donde están nuestras asociadas. Los invito, digamos, a conocernos. Estamos acá, también tenemos un par de stands en esta feria. Ahora, falta, digamos, mostrarnos. No solamente hay microempresas, ojo, entre las mujeres. Yo creo que ahí también hay un sesgo, hay un mito en que las empresas lideradas por mujeres son pequeñas empresas, que son del tramo uno, que es el tramo más chiquitito, ¿no? Y hay pequeñas, grandes y medianas empresarias en nuestra asociación, ojo. Entonces, es importante darle visibilidad. Yo creo que la mujer es muy importante como fuerza laboral en este país. Sí, buen punto, súper buen punto. Contralor. Yo sé que la palabra a nadie le gusta, pero vamos a hablar un poquito de corrupción. Dentro de las medidas para prevenir la corrupción, o si se quiere disminuir, aplacar, arrinconar eventuales irregularidades. Han estado ustedes trabajando con Chile Compra de manera conjunta en mesas con municipios, entiendo particularmente en provincias como Valparaíso, Ovalle, Curicó. Pero, ¿cómo evalúa usted esta experiencia? Y si me puede contar un poco qué se destaca de ese trabajo que se ha hecho ahí. Sí, para ser bien escueto. Primero, yo no le tengo miedo a la palabra corrupción, eso sí. Y por eso me ha valido más de algún problema cuando la he usado. Porque yo cuando digo corrupción, digo que es como cuando uno tiene una enfermedad crónica, o la mantiene a raya y se cuida, o la tiene desbocada. Eso le pasa a los estados, en todo estado, incluso en Suiza, en Dinamarca, hay corrupción. Lo que pasa es que la tienen a raya. En otros países, no quiero nombrar ninguno, Corea del Norte, seguramente no... Bien lejos lo probaste, fue bien lejos. Podría haber ido más lejos, más cerca, pero para no tener problemas probablemente. Claro, ahí está desbocada probablemente. Entonces yo creo que en todo lugar donde hay poder, hay un germen de corrupción. Incluso en la Contraloría, si es así. Pero uno tiene que tenerlo a raya. Entonces yo no le tengo miedo a usar esa palabra porque creo que van a seguir saliendo más casos de corrupción. Porque estamos en eso y esa es la pega a la Contraloría también. Eso es lo primero. Segundo, nuestro foco, y cuando digo nuestro es la orientación para este periodo, es el mundo municipal. La Contraloría se va a abocar con todo al mundo municipal. Y ahora lo voy a juntar con la pregunta. ¿Por qué? Porque en el mundo municipal, y para decirlo en términos bien políticamente correctos, es donde hay más brechas en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque evidentemente hay debilidades institucionales ahí. Hay municipalidades, no todos son la municipalidad de Itacura, no todos tienen ese nivel de funcionarios, de planta, de estructura orgánica que les permite enfrentar de mejor manera los problemas que se pueden dar. Por lo tanto, la inmensa mayoría de los municipios son municipios pobres, con muy pocos funcionarios y con unas necesidades inmensas. Por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos que apuntar y ahí viene la respuesta. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo y estamos haciendo este año también? Es tratar de apoyar lo más posible a las municipalidades. ¿Por qué? Porque muchos errores que se producen no son de mala fe, son por falta de conocimiento. Hay municipalidades donde el abogado hace de todo, desde las compras hasta pagar los sueldos, ser departamento de control, ser secretario municipal, etc. Es realmente un circo de chamorro donde hay que hacer de todo. Cualquiera que haya pasado por una municipalidad pequeña, seguramente me estará, o mediana, me estará dando la razón. Entonces muchos errores se producen no porque haya ganas de defraudar o de que haya una irregularidad per se, sino que porque hay desconocimiento. Lo que hicimos en Valparaíso, que se hizo en algunas comunas que Chile Compras había detectado como, vamos a decir, susceptibles de... Claro, donde hay mayores brechas. Fue precisamente eso, invitarlos a formar parte de esta jornada donde se hicieron capacitaciones. Y fueron muy bien recibidas, muy bien apoyadas por los alcaldes. Y ellos estuvieron contestes que superando esto, iban a tener un municipio más eficiente, que iba a satisfacer mejor las necesidades de su comuna. Y eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo. Tengo varias preguntas aquí, iban a ir directamente a usted, sigue. Déjenme hacer el tribuno porque me dejó dando vuelta. No, pero me pareció que es interesante, iba muy en la línea a lo que le iba a preguntar, pero mucho mejor la pregunta de los que están acá que las que se me van a ocurrir a mí, obviamente. Dice, ¿por qué el producto en convenio marco a veces es dos o tres veces más caro que en el comercio habitual? Lo que obliga por transparencia a comprar por este medio, pero el presupuesto a las instituciones públicas a veces es escaso. Sí. A ver, primero, los convenios marco no obligan. Si el organismo público encuentra condiciones más apentajosas fuera de convenio marco puede hacerlo, indudablemente que respetando los procedimientos establecido la ley y debe informar a Chile Compra y dejar los antecedentes para fiscalizaciones posteriores. En el catálogo electrónico de convenio marco hoy día hay más de 100.000 productos y servicios distintos. Lo que nosotros vemos es que no necesariamente a la hora de comprar se hace la mejor selección. Entonces, hay también un llamado. Nosotros estamos mejorando nuestros buscadores y mejorando las herramientas de búsqueda de manera que efectivamente los funcionarios públicos, y de hecho estamos en una campaña en este momento, en donde estamos oficiando a los organismos públicos que pese a haber comprado en convenio marco no han comprado en las condiciones más apentajosas. Por tanto, también hay un tema de déficit de revisión correcta también de todos los valores que están expresados en los convenios marco. Lo había planteado Alejandra hace un momento, pero me gustaría, si es posible, que me profundizara un poquitito en este punto. ¿Cómo evalúas tú que en el mercado público las cifras de participación de la MIPE sean mayores que las que se reflejan en el mercado general? Bueno, yo tengo una respuesta a eso. Por eso voy con esa pregunta. Porque un mercado transparente cumple con una condición esencial para ser competitivo. Evitas, como dice el contralor, no lo terminas nunca, pero evitas efectivamente colusiones, concentraciones. Entonces, ¿qué ha pasado en este mercado? En este mercado que se abre. En este mercado que se abre, primero se abre, se usa en medio electrónico. Luego se instala toda una política que sigue hasta el día de hoy, que es formar. Formar a los compradores y a los proveedores. Es abierto, ¿no es cierto? Eso, además, con políticas que no tienen que ver con cuotas, como dice la Trinidad. Yo tampoco creo que las cuotas sean una solución. Eso al final pone techo. Y la experiencia lo muestra así. Pero con políticas decididas de inclusión de manera sistemática a las micro, pequeñas y medianas empresas, hemos logrado que este mercado sea de las MIPIMES. Si uno ve en el mercado global en Chile, las micro, pequeñas empresas no van más allá de un 15%. Y yo siempre me pregunto en mis conversaciones con los gremios, ¿qué podemos hacer para que lo que pasa en el mercado de las compras públicas, también pase en el mercado global, y podamos tener micro y pequeñas empresas mucho más incluidas dentro de él? Por lo tanto, yo creo que las características de cómo se ha llevado a cabo los temas de difusión, de capacitación, de encuentro, este mismo espacio anual que además se repite en las regiones, es muy importante para el buen funcionamiento del mercado. Y las micro, pequeñas y medianas empresas son buenos oferentes. Este acceso al mercado es fundamental. Yo creo que eso es lo que distingue a este mercado y por qué la tan alta participación de las MIPIMES. Gloria. Pero esta respuesta sí que tiene que ser como lanzallamas. ¿Dónde detectas tú las principales trabas para el ingreso a la mujer a participar del mercado en términos generales? Mirá o la buena experiencia aquí, pero miremos también el lado no tan amable. ¿Dónde están las principales trabas? ¿O quiénes o qué ponen esas trabas para la participación de la mujer? Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que el tema del financiamiento, lo que les mencionaba hace un rato, es súper importante. Muchas veces las empresarias tenemos la capacidad de poder ofrecer servicios o vender los productos, pero se necesitan, aun cuando se han disminuido la cantidad de garantías, se necesita muchas veces tener dinero para poder entregar una garantía y poder financiarse, ¿no? Y también, sin duda, pasa muchas veces también de que no se cumplen los 30 días en la fecha de pago. Entonces, necesitamos financiamiento para poder crecer. La idea, de alguna manera, es apoyar a las empresarias que ya están transando en Chile Compra para que puedan tener mejores resultados, para que puedan vender más. Y también darle la oportunidad a que nuevas empresarias ingresen al sistema de Chile Compra, especialmente en regiones. Fíjate, nosotros en nuestra asociación, en AMEP, nos enfocamos mucho en trabajar en regiones. A pesar de que somos una asociación súper nueva, hemos trabajado ya en Valparaíso, en Concepción y obviamente en Santiago, porque nos interesa poder ayudar a las empresarias de regiones, que muchas veces no están informados, fíjate. Porque son empresarios que muchas veces empiezan trabajando desde sus casas, porque no tienen la capacidad de poder salir, porque tienen hijos, porque además de cuidar a sus hijos, están trabajando al mismo tiempo. Porque, de alguna manera, claro, la tecnología y toda esta plataforma maravillosa nos ayuda a trabajar también desde nuestras casas. Muchas veces, algunas trabajando en las noches, no para poder compatibilizar el desarrollo profesional con el cuidado de los niños. Pero yo creo que se necesita apoyo, apoyo, apoyo. Políticas, políticas públicas de género, insisto. Vienen llegando... Tiene tiempo, ¿no es cierto? Dentro de las bases administrativas de dignidad, muchos compradores piden como requisito ofertar listado completo. Estoy tratando de entender bien si esta pregunta es tal cual como está escrita aquí. ¿No llevaría esto a entenderlo como arbitrario o como licitación dirigida a ciertos proveedores? Bueno, efectivamente, si se pide una gran diversidad de productos y a un solo proveedor, eventualmente, claro. O sea, aquí las formas de a veces tratar de eludir o de manejar las licitaciones, indudablemente que esa puede ser una forma. Y lo que nosotros propiciamos también es que, claro, se compre dentro... Un tema muy importante es la definición de los requerimientos y en ese sentido es muy importante el trabajo que se haga al interior de los organismos públicos entre aquellos que son los que tienen la necesidad con los compradores para entender también el mercado, porque si el mercado además no funciona de esa manera, indudablemente lo que se quiere hacer es armar algo especialmente para una licitación. Entonces, ese tipo de práctica así presentada puede ser una práctica irregular. Contralor. Leo. En relación a la aplicación de la ley número 20.730, la ley del lobby, y la aplicación del reglamento de compras respecto al principio de la igualdad de los proveedores, ¿cómo debe aplicarse la ley sobre la solicitud de audiencias públicas de proveedores en el proceso solicitatorio ya iniciado? ¿Considera usted que podría existir un germen de infracción al menos a la igualdad de proveedores en el caso de que se conceda en esa audiencia? Sí, yo creo que ahí hay una contradicción entre... Normativa, digamos. Yo creo que hay un principio de igualdad entre las bases que se proyecta durante el proceso solicitatorio, por lo tanto no puede haber una discriminación entre los oferentes en un proceso solicitatorio, no podría haber entre medio de una audiencia por ley del lobby que se superpusiese a este procedimiento, eso sería derechamente ilegal, no es posible, no corresponde exacto. Perfecto, ok. Ayúdame aquí con esta. ¿Existe alguna posibilidad para que las empresas del sector privado puedan contar con una plataforma estatal para interactuar y generar negocios especialmente entre grandes empresas y pymes o una plataforma, entiendo, tecnológica, no? Bueno, Chile Compra lo es. Chile Compra es el ícono, hay comercio electrónico tal como decía la Trini. Ahora, efectivamente, esta plataforma está dedicada o es para las compras públicas. Hoy día existen muchas plataformas de comercio electrónico, yo creo que ahí no es dada la oferta que existe, no es necesario crear una nueva plataforma. Lo que es distinto es, y ya hay, algunos instrumentos de fomento para propiciar el comercio electrónico. En los temas, por ejemplo, de apertura de mercado, todo lo que es ventas al exterior, exportaciones, pero Chile está haciendo cosas muy interesantes ahí con plataformas como Alibaba, que muchos piensan que es un mercado que no se puede llegar, y la verdad es que me ha tocado conocer ejemplos de empresas pequeñitas que les ha cambiado la vida vendiendo al exterior. Hay otras plataformas privadas, no sé, bueno, está Conecta América, pero eso es más bien un directorio. Está, ¿cómo se llama? La típica que partió vendiendo, que el otro día estuve con ellos. Pero bueno, hay plataformas de comercio electrónico B2B y B2C, o sea, entre empresas. No veo en el futuro próximo que el Estado vaya a hacer una plataforma, como ya tenemos una. Sin embargo, sí promover el uso y capacitar y entregar instrumentos de fomento para que haya más gente que se suba. Perfecto. Trinidad, voy de vuelta contigo. Existe todo un sistema de control sobre los compradores públicos, sin embargo, quienes compramos solo hacemos la gestión, proceso, cuando los que adjudican y autorizan las compras son los usuarios internos y jefes de servicio. ¿Quién controla eso? ¿Somos nosotros como usuarios del sistema? ¿Podemos denunciar a nuestros propios servicios en el fondo? Por supuesto que sí. La verdad que muchas veces y lo grande, y hemos visto en términos generales, los grandes casos de corrupción o delitos que hemos conocido últimamente también tiene que ver con a veces información que sale como muy desde adentro. Ahí, bueno, yo tengo un pasado también de fiscal. Y me toca ver delitos de corrupción y efectivamente, o sea, hay delitos grandes que se detectan no con instrumentos como habituales, sino que ha habido algún tipo de delación o denuncia. En ese sentido también están abiertas. Nosotros estamos recibiendo y tenemos algunos casos bien emblemáticos que hemos recibido de algunas denuncias reservadas y que han permitido detectar grandes irregularidades. Y también al Contralor le doy el micrófono, porque también tienen un sistema de denuncias también que se hace a través de la Contraloría. Contralor. Bueno, mira, dos cosas. Una novedad y otra que ya existía. Nosotros tenemos todo un sistema de denuncia que es anónima, confidencial, y lo mantenemos así. O sea, hemos tenido presión de instituciones porque ojalá se levantara ese carácter de la denuncia, incluso cuando después no ha llegado a nada, pero nosotros, obviamente que uno ofrece eso, está obligado a mantener esa palabra, obviamente, y la denuncia es efectiva. O sea, toda denuncia recibe un tratamiento. Y por lo mismo ahora adoptamos una decisión de crear un departamento que se llama de denuncia y atención ciudadana, que en el fondo concentra todo ese tipo de denuncias y de solicitudes de fiscalización que se hacen, y que muchas son de compras públicas, por supuesto, y todas ellas reciben una respuesta. Nosotros tenemos obligación de dar respuesta a ellas y, por lo tanto, yo incluso los invitaría a que... Bueno, también tenemos nuestro stand y seguramente ahí van a tener información de la misma. Exacto. Yo me quiero quedar en la misma línea con el fin de... Voy a leer otra pregunta. Con el fin de realizar las compras ajustándose a la ley, se realizan consultas en reportes, cuyas respuestas son muy concretas y legales, pero en ocasiones, en las sutilezas, se cruza la línea entre la transparencia o no. ¿Podrían crear un espacio en la mesa central, en el 607.600, sobre probidad y transparencia? Consultas, por supuesto. Pero también contarles que nosotros tenemos una asistencia legal en línea, ahí está el equipo de fiscalía, ¿dónde está? Por ahí, levanten las manos. Ellos están contestando toda la orientación normativa y un gran apoyo, además, efectivamente, y nos han llegado algunos casos bien interesantes que hemos investigado por orientación normativa. Así que está disponible, ahí tenemos un SLA de ¿cuánto tiempo? Son 72 horas, que es nuestro estándar de servicio para responderles las consultas que ustedes tengan. Y hay muchas dudas, porque a veces sabemos, no es blanco y negro, y hay ciertas dudas, y ahí se pueden hacer las consultas. Contarle, y yo sé, aquí me están levantando la mano, tenemos dos áreas bien interesantes de apoyo a compradores, ahí tenemos equipos jurídicos de abogados que están atendiendo consultas, así que todas las consultas que tengan pueden acercarse hacia el pabellón de asistencia al comprador. Y tenemos también, está el stand de Contraloría General de la República y también del observatorio. Así que los invito, porque ahí tenemos en este momento profesionales y con forma inédita tenemos la presencia de la Contraloría también atendiendo consultas. Así que están a su disposición estos dos días. Perfecto. No sé si tú me puedes ayudar con esta siguiente pregunta, o quien quiera responderla. ¿Qué exija la inscripción? Es más que pregunta, es como una petición. ¿Qué exija la inscripción de la marca Leinapi a los artistas y que le exijan a los artistas extranjeros la visa de trabajo y el pago de los impuestos por sus actuaciones? ¿Que les exijamos? ¿Es una petición? Es una petición. Bueno, signo de pregunta lo veo, digamos. Vamos a analizarla. ¿Es posible? ¿Es algo factible? No, no me atrevo a responder. Pero si está el nombre de la persona me llevo la... ¿Qué pasará con las universidades privadas que ahora reciben aportes públicos? ¿Estarán obligadas en el futuro a comprar a través del sistema como lo hacen las universidades públicas? Contralor, general de la República. Esto va a sacar. Cuño va a la tele y le digo al tiro. Sí. Yo trabajaba en una universidad privada, pero del Consejo de Rectores hasta antes de este cargo. Así es. Donde está la plata pública, tiene que estar el ojo de la Contraloría. Independientemente del sujeto que utilice esa plata pública. Porque es plata de todos los chilenos. Muchas veces se utiliza el, podríamos decir, el ropaje de una corporación privada, una sociedad anónima, una persona jurídica de derecho privado, para hacer cosas que son exactamente iguales que son las que hace el Estado. Desde jardines infantiles hasta universidades. Por lo tanto, independientemente de la forma jurídica, el origen de los recursos es lo que debe marcar la fiscalización. Y yo estoy convencido de que la Contraloría tiene facultades para hacerlo. Si no, nos piden un dictamen y ahí lo podemos aclarar. Ok. Alejandra. Si capacitamos a proveedores, compradores, ¿en qué minuto capacitamos a las autoridades políticas que dirigen los servicios públicos? Bueno, la Trini dice que los pone a prueba. Los pone a prueba y le toma a prueba. Bueno, eso existe. Todo el tiempo. A pesar de que causó risa. Que nosotros tenemos un programa de acreditación de jefes de servicio. El año pasado recorrimos, y este año terminaremos de recorrer todas las regiones, en donde citamos a todos los directivos y los jefes de servicio de los organismos públicos. Y en el mes de julio, tenemos, sí, a Punta Arena, julio. ¿Y en Santiago cuándo tenemos? También tenemos este año en Santiago, en donde citamos a todos los jefes de servicio y les tomamos una prueba de acreditación. Los tenemos toda una mañana haciéndoles capacitación y luego les tomamos una prueba. Así que es muy relevante. Y la verdad que eso me terrorifica porque una mala decisión, indudablemente, que en compras públicas finalmente le puede costar el cargo y así ha sido también finalmente al jefe de servicio. Perfecto. No sé qué me puede ayudar con esta pregunta. ¿Cómo solucionar los inconvenientes generados por barreras de entrada que atentan directamente a la participación de las pymes como registro MinBoo solicitados para ofertar? Entiendo que va dirigida a ti, además, Trinidad. Está escrita tal cual. Y es letra bien chiquitita. Sí, claro. Bueno, es que hay ciertos mercados que funcionan y que tienen regulación particular. Entonces, claro, habrá que analizarlo. En términos generales, el sistema de compras públicas y también, y comparativamente con otros sistemas mundiales, Chile es el sistema que tiene menos barreras para la participación. Menos barreras. Para nosotros, cualquier proveedor hoy día puede participar en las licitaciones como requisito de entrada. Así que no hay requisito. De hecho, uno de los temas que ha sido fuertemente también cuestionado tiene que ver con todas las exigencias, por ejemplo, que tiene que ver con la experiencia. Que antiguamente se exigía experiencia en las licitaciones públicas. Y eso, Contraloría reiteradamente ha venido señalando que no se puede pedir ningún tipo de requisito. Ahora, los registros particulares, por ejemplo, en obras públicas funcionan con registro MOP porque tienen su regulación particular también. En el caso del MOP lo conozco un poco más porque hubo una modificación hace un año y medio atrás. Y bueno, la división de empresas de menor tamaño del Ministerio de Economía le dio una función por ley. No hay castigo que es que toda regulación, no las leyes, porque eso se discute en el Parlamento, pero este era un reglamento, pasen por la evaluación de impacto hacia el impacto que tiene la regulación en las empresas de menor tamaño. Y el MOP hizo una modificación a un reglamento donde incluyó exprofeso que las pymes participaran porque era un mercado que, claro, de alguna manera tenía barreras a la entrada. El reglamento MIMBUR no lo conozco, pero también puedo hacer gestiones ahí si la persona está interesada podemos ver qué podemos hacer. ¿Quién tiende a discriminar más a la mujer? ¿El sector público o el sector privado? ¿Quién tiende a discriminar más a la mujer? ¿El sector público o el sector privado? Buena pregunta. Pero diga la verdad, Roa. Si el sector público o el sector privado. Bueno, mis principales clientes son del sector público, entonces mi experiencia, claro, básicamente tengo pocos clientes en el sector privado. Una empresa retail en particular que es grandota, pero el sector público lejos ha sido, no sé, en mi caso particular he trabajado como con 40 municipios desde el año 2010. Yo creo que hay discriminación de repente hacia la mujer. Yo creo que existe el mito que a lo mejor la mujer no está tan preparada como el hombre. Insisto en que muchas de las empresas lideradas por mujeres son mujeres profesionales. Mujeres incluso que han salido del sistema de trabajo dependiente para poder independizarse por un tema de calidad de vida porque de alguna manera uno puede compatibilizar el trabajo digamos con el cuidado de los niños, estarse más cerca de la casa, pero somos mujeres muy capaces, así que invito a los compradores públicos que están presentes a que confíen en las mujeres empresarias que yo creo que lejos son súper cumplidoras, súper responsables, comprometidas con lo que hacen. Ahora, a llegar el micrófono hasta acá para escucharlo porque mírate, escucha esta pregunta, Contralor, atento, ¿no cree que el privilegiar a la mujer va contra el principio de igualdad en la licitación tomando en cuenta que es una condición de género y una ventaja competitiva de la empresa? Es una buena pregunta. Claro, lo que pasa es lo siguiente, el principio de igualdad no es un principio absoluto, uno puede hacer discriminaciones cuando estas son justificadas y una discriminación justificada precisamente es la que favorece a la mujer en este caso en la compra pública, por lo tanto, si se funda esa discriminación no está vulnerando el principio de igualdad, al revés, lo está potenciando, está alcanzando esa igualdad que en principio no existe. Por lo tanto, esa es la respuesta yo diría que corresponde dar en este caso. Ok. Crénea, ¿cuál es la justificación de exigir una garantía de seriedad de la oferta sobre todo para licitaciones de mayor cuantía? ¿Existe la intención en el futuro de eliminarla o establecer un límite máximo que no afecte los principios de igualdad de los oferentes y de libre concurrencia? Hoy día, bueno, un tema importante es que se elevó el monto hasta el año 2015 era obligatorio presentar garantía de seriedad de la oferta hasta las 1.000 UTM y con la modificación se elevó a las 2.000 UTM. Estamos hablando de más de 90 millones de pesos. Recién ahí se exige algún tipo de garantía y nosotros también propiciamos que sea una garantía del menor monto posible atendido la complejidad del proceso de licitación y fue precisamente uno de los temas que eran identificados como barreras para la participación de los proveedores. Indudablemente creo que esto también es un tema que estamos constantemente en revisión y en conversación de manera porque también pueden existir otras formas porque aquí lo importante es cómo se cautela finalmente el patrimonio público y el interés público y a veces hay otras formas también de garantizar ese cuidado en el caso especialmente en el caso de los contratos contra pagos contra los hitos contra cumplimientos pero hoy día la normativa lo exige obligatoriamente la garantía de seriedad al menos sobre las 2000 OTM y este fue un elemento bien importante. ¿Es posible homologar el certificado de vigencia con el certificado que emite el Ministerio de Economía? ¿Certificado de vigencia? Él dice el certificado de vigencia con el certificado que emite el Ministerio de Economía y normativamente que nos permite ocuparlo para aceptar dicho documento? Eso es. Me imagino que están certificados de vigencia de las sociedades de las sociedades lo que pasa es que claro en el registro de empresas en un día hay un certificado de vigencia y las que son creadas en el registro típico ocupan el otro certificado de vigencia vamos a hacer un sistema bastante más integrado otra de las medidas que se lanzó hace en las 22 medidas para aumentar la productividad hasta el sistema nuevo sistema de notarios y conservadores homologar en el sentido como son dos sistemas distintos y tienen bases distintas homologar no sé si se refiere a que en el sistema de empresas en un día puedas emitir el certificado de las empresas que se crean tradicionalmente pero vamos a ir a integración de plataformas en los próximos años de todas maneras o sea no puede ser de que te esté de nuevo en esta misma lógica de que todos los trámites estén en un solo lugar y que las instituciones públicas pero también privadas de interés público se interconecten y le den un servicio unitario por así decirlo a las empresas última pregunta Trinidad se podría incluir en el proceso de compra el pago de estas es decir que el proceso no termine con la recepción de los productos sino con el pago Chile Paga dice así con signo de exclamación yo creo que eso fue algún funcionario de Chile Compra a lo mejor porque eso me había olvidado es como un palo blanco eso efectivamente por eso me quedo al final pero igual sirve efectivamente estamos trabajando en el flujo de pago y tenemos un piloto con 10 organismos públicos que hemos estado monitoreando porque nos interesa transparentar efectivamente tanto como herramienta de gestión para el organismo público como para el proveedor que haga trazabilidad del pago así que estamos piloteando esa nueva funcionalidad dentro del sistema que esperamos lanzar también próximamente así que eso nos estamos haciendo cargo efectivamente un aplauso para todos ustedes y gracias por la respuesta controlador que nos interesa muchas gracias y gracias a la palabra también está interesante esto porque quiero decir que entre las cosas que aparecen como preguntas veo que hay montones de inquietudes de distintos ámbitos quiero agradecer quiero agradecer particularmente la mirada que hay sobre el rol de la mujer dicho sea de paso he estado comprometido además particularmente con la causa en montones de ámbitos y por lo tanto me parece que es muy destacable que haya estado sentada también en este mismo panel así que quiero pedirle un particular aplauso por el esfuerzo que se está haciendo en este ámbito quiero agradecerles a ustedes quiero agradecerle a quienes han estado aquí los quiero invitar a que recorran esta Expo Femero 2016 que cuenta con son 350 stand más o menos los que hay hay talleres gratuitos además seguramente ustedes ya lo saben para los compradores proveedores de estado y también las empresas muchísimas gracias y gracias por haber estado aquí y gracias